Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition nivel intermedio 3 utilizando Java Server Faces, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado en el video pasado en que íbamos a instalar el driver que permite conectar nuestras bases de datos MySQL con Java, y este es el MySQL Connector Java tú le vas a dar doble clic acá a este archivo ejecutable que te voy a suministrar y él va a instalar acá en archivos de programa en MySQL aquí va a instalar en MySQL Connector este archivito .hard de 852 kilobytes es lo que vas a colocar aquí Cibernauta, a ver yo lo tengo ya instalado vas a colocar acá donde dice webinf te vas a la parte donde dice leave y luego le dices importar archive file ve que aquí ya lo tenía predeterminado hago un Browse él me va a salir aquí MySQL Connector escojo, le doy a abrir le digo finalizar y él comienza a instalarse ¿si? y entonces dentro de leave vas a encontrar con metainf y org entonces esta pruebita que hice acá la voy a eliminar y dejo y dejo todo incluido en lib con metainf y org ahí es donde está el driver para poder hacer la conexión ahora vamos a pasar a desarrollar una estructura acá de archivos donde vamos a dejarnos archivos en blanco que vamos a utilizar en videos posteriores vamos a irnos aquí a java resources src le voy a dar nuevo y voy a crear un paquete el paquete se va a llamar curso jsf .dto .dto tenemos que crear los .dto y los .dow muy bien vámonos aquí a ejemplo web nuevo package y él lo va a grabar acá en ejemplo web src aquí adentro bueno aquí creo el otro paquete curso jsf pero .dow .dow recuerde que ese es el modelo que vamos a implementar aquí él lo coloca aquí en librerías está bien allí vamos a colocar aquí entonces las clases que te dije que íbamos a colocar en blanco la primera clase vamos a llamarla con el nombre de la primera tabla que en este caso sería empleados 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 .dto le damos finalizar y aquí tenemos empleados .dto la otra clase la otra clase va a ser currículo .dto 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 ahí ya tenemos currículo .dto 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 los dao vamos a crear una clase que la vamos a llamar empleados , va a estar en blanco perfecto y la otra se llamaría currículo DAO. Bien, entonces ya aquí estamos listos para comenzar a trabajar con la clase de conexión que vamos a ver en el video número 6. Antes, vámonos acá al phpMyAdmin y vámonos a ingresar acá unos datos. Ves que aquí en estos momentos tenemos nuestra tabla, la tenemos en blanco. Vamos a insertar unos datos acá. Podemos colocar Javier, correo, a ver, arroba, micorreo.com, cédula. Aquí sí hay que colocar B guión y utilizamos los dígitos. En este caso, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Así de esta manera. Claro, la cédula acá en Venezuela la puedes colocar sin esta B delante y el guioncito, pero el RIF si va con una J, con una B o con una E. Estos campos son clave para lo que vamos a ver en el desarrollo del sistema. Vamos entonces con el RIF que tiene esta estructura. Jota, J, guión, de persona jurídica, 99887766, guión, 5. Vamos a ingresar un segundo valor. Por ejemplo, ingresar, ingresar, arroba, sucorreo.com, la cédula le voy a colocar E de extranjera, 99887766. Estos son datos de prueba, ¿ok? Y el RIF le voy a colocar B, o sea, tiene la cédula extranjera y puede tener un RIF de venezolano, ¿sí? Nacionalizado. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, guión, 5. Le damos entonces a continuar. Y tenemos acá dos filas insertadas. Las revisamos y vemos Javier, 1, Ingrid, 2. Aquí vemos los datos, ¿sí? Ahora ve, Cibernauta. Si nos vamos a las tablas, vamos a ver que Curriculum todavía no tiene nada. Pero, si utilizamos aquí una instrucción SQL para crear el índice que nos quedó pendiente en el video pasado, tendríamos entonces que utilizar una sentencia SQL para el AlterTable. Sería en este caso AlterTable. La tabla que voy a alterar es Curriculum. Le voy a añadir un ForeignKey. Add ForeignKey. El campo se llama... Vamos a ver, un momentico. Me abrí en la pestaña. En la estructura. Empleado ID. Lo coloco acá. Empleado ID. Y ahora tengo que hacer la referencia hacia la otra tabla, que sería Empleados. Y cuyo campo es ID. Coloco acá. Referencias. Empleados. Empleados en plural. Empleados en plural. Ok. Y ID. Le damos Continuar. Ese que su consulta se ejecutó con éxito. Ok. Vamos entonces a ver acá. Nuestra tabla. Vamos a insertar unos datos. Y vamos a ver aquí algo. Mira, ven. Aquí tenemos 1 y 2. Es decir, que aquí no podemos tener error al incluir estos datos, ya que precisamente están estos dos códigos disponibles. Nada más. Vamos a colocar aquí programador y colocamos curriculum del programador o en todo caso lo que se llama la hoja de vida. El programador es el número 1. No vamos a ingresar más. Le damos Continuar. Y dice una fila insertada. Tenemos entonces acá en currículo. Tenemos un dato. 1, programador, curriculum del programador o en la hoja de vida, empleado ID 1. Pero el problema va a presentarse cuando quiero borrar al empleado ID número 1. A este yo lo pudiera borrar, pero si me voy acá y le digo a empleados, le digo que quiero borrar a Javier. Me va a decir que no lo puedo borrar porque el foreign key no me lo permite. Él me dice que el foreign key, empleado ID, hace referencia a empleados, empleado ID. Entonces, esta es una protección que tenemos directamente al crear nuestras claves foráneas que nos van a servir para nuestro curso de Java Server Faces. Seguiremos ahondando en nuestro material cibernauta en el video número 6 de este curso. Hasta entonces.